Yuneisy hace una semana, nada, el lunes anterior se hizo su liposucción con fat transfer Está contenta, ella misma me pidió que por favor, pues quería dar el testimonio y yo feliz Feliz de que sean los propios pacientes, ellas mismas las que vienen y me piden dar su testimonio Porque eso da fe del buen trato y de por supuesto el buen resultado Cuéntame cómo te sientes No, me siento espectacular, el cuerpo Perfecta Muñequita Y Jeffrey hizo un trabajo perfecto, todo bien, me han tratado muy bien Las masajistas ¿Cómo te fueron los masajes? Los masajes bien, que todavía pedí 5 más para seguirme dando masajes Porque tú no eres adicta a los masajes Que te toquen ahí Que eso ayuda a la operación Claro y después del procedimiento se siente un poco sensible Y cuando nuestras enfermeras dan los masajes además de ayudar con el líquido Te sientes cómoda Te sientes aliviada Es lo que cuentan siempre ¿Cómo te fuimos las coordinadoras? ¿Cómo te fue con todo el proceso de recuperación? Con todo, todo, todo bien Entrando al salón Jeffrey me dio mucha seguridad Yo tenía medio que temor Estaba asustada Y él tranquila que estás en mis manos Güera, me dijo Vas a salir linda Todo perfecto Porque son súper cariñosos Son súper amables Y sobre todo súper humanos Son artistas Pero ante todo son personas Son humanos Que nos tratan de dar calma Porque obviamente lo hacen todo el tiempo Para ellos es como coser y cantar Y una viene un poco temerosa Y ellos pues te alivian ese temor Y además te hacen adicta a sus manos Porque después tú quieres seguir No, yo voy para la otra Porque yo tengo senos Que son naturales Pero los voy a fijar Tú vas a poner eso bien durito Sí, bien durito Estás preciosa Gracias Cuéntame de la ropa No, la ropa hoy Mira este vestido Eso nunca se podía poner, ¿verdad? No, no Era una plancha por atrás Mira eso Lo que ese hombre me ha hecho Pero bueno Mejor cambiar el clóset Que cualquier otra cosa Que tener ese clóset lleno de ropa La autoestima Les sube a uno Yo vengo aquí a la clínica A darme los masajes Y los hombres locos mirándome Eso es así Eso es así Claro que sí Todos te miran Y además Si no hubieran hombres mirando Tú te sientes bien Tú miras con fuerza Sí Con tu propia autoestima Tú misma Cuando te vas a poner un vestido Cuando te vas a poner un cholo en la casa Claro que sí Todo es diferente Mil gracias por permitirme Contar tu historia Gracias por acercarte a mí Para mostrarla Y qué bueno que viniste a My Cosmetics Surgery Qué bueno que te sientes así Qué bueno que estás tan bella Si no hubieses sido aquí No me hubiera operado en ningún lado Claro que sí Eso es así Es aquí Es My Cosmetics Surgery Este es el lugar El 3052649636 Búsquenos en Facebook Búsquenos en Twitter Búsquenos en Google Búsquenos en Instagram Estamos en todas las plataformas Tenemos todas las redes sociales Para que usted Venga para acá 3052649636 My Cosmetics Surgery 3052649636 3052649636 3052649636 Búsquenos en Instagram